¿Por qué prometer amor eterno y caer en el error de casi todos? Sabiendo que el amor en pleno vuelo, perdiendo altura va poquito a poco ¿Por qué maniatar los sentimientos y obligar al corazón a darlo todo? Atando a unos labios unos besos que un día querrán estar bebiendo en otros Cuando el desamor nos llega, ¿de qué sirven alianzas? Inyectando amor en venas, se levanta el corazón Cuando el desamor nos toca, para que caula de oro Intentándole boca a boca, se despierta el corazón Mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho, mejor mil veces Amor de hecho Amor de hecho, mejor mil veces 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 Se levanta el corazón Cuando el desamor nos toca Para que jaula de oro Intentando él boca a boca Se despierta el corazón Mejor mil veces Amor de Dios Mejor mil veces Que amor he desecho Mejor mil veces Amor de Dios Mejor mil veces Que amor he desecho Mejor mil veces Amor de Dios Amor de Dios Gracias.